Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Esto parece sincero pero te conozco bien No sé que me entes Te felicito que bien actúas Esto no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Esto no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Shakira, Shakira Este beba que fue Después quedé muy tragadito Ya sigo buscándomela Si saben que yo errores no repito Dile a tu nuevo bebé Tú por hombre no compito Te dejé de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Viste con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Lo que tu novio me tiró Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río Quiere volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tengo feliz con tu nueva vida Pero si ya supieron que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Después quedé muy tragadito Ya sigo buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nuevo bebé Tú por hombre no compito Te dejé de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Las mujeres ya no lloran Eh, 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 eh TQM, pero TQG